La Manisa, Manantial que está aquí contra el mar La gente que adobre su vida, la ayuda a su salvo contra el mar La gente que adobre su vida, la ayuda a su salvo contra el mar Es un plato imbécil de la justicia, nuestro escudo de Dios la honra Nuestra miedo se tira la madre, la conquista del miedo estrellada Y en la vida en sí, con nosotros siempre, a sus hombres la sabemos que está Nuestra invitada será la ventura, la venida de nuestro reador y esperada Y en el mar, si le trajo en el fin, no es su mujer, la belleza de volada La gente que adobre su vida, la gente que adobre su vida, la gente que adobre su vida La gente que adobre su vida, la gente que adobre su vida, la gente que adobre su vida ¡Viva el Colegio Centenario San José de los Hermanos Maristas! Y a la voz de tres, todos decimos ¡Feliz Centenario San José! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Centenario San José! ¡Muchísimas gracias por haber vivido con nosotros esta fiesta y será hasta el siguiente centenario! ¡Viva la obra marista en el Perú! ¡Viva los hermanos maristas! ¡Viva los marcos maristas! ¡Viva! ¡Viva los hermanos maristas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!